¡Largaron el premio Sonrisada! Sale decididamente a hacer la delantera por el lado interior de la pista del 1, estira la cabeza de ventaja sobre el 2, se viene arrimando a los punteros, rápidamente abierto el 10 y más abierto aún corre el 9. Descontados los primeros metros de la prueba con lucha en la delantera, domina las acciones por el centro de la pista del 2, saca la cabeza de ventaja sobre el 10, se viene arrimando rápidamente por el lado interior de la pista del 1 y viene ganando terreno abierto el 9, quinta colocación para el 7, sexto por dentro corre el 5, más atrás va a ser el 4, el 3, el 6, cierra la marcha no lejos el 8, pasaron los 400 iniciales en 22, 94, tres competidores luchando por la primera ubicación, 1, 10, 9, 9, 10, 1, así mismo ingresan a la recta final. Últimos 350 metros de carrera, es intensa la lucha por la primera ubicación, domina por el centro de la pista del 10, saca pequeña ventaja sobre el 1 que se resiste por dentro y viene atropellando en larga carga abierto el 7 en línea con el 4. Último 250 metros de carrera, pabeza, cabeza por la primera ubicación abierto, domina el 4, saca pequeña ventaja sobre el 7 que se resiste por dentro, más atrás viene atropellando el 3. Último 50 metros de carrera, sigue luchando por la primera ubicación, cabeza, cabeza por dentro, domina el 7, saca pequeña ventaja sobre el 4, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.